El evento artístico-cultural Un Paseo por el Arte en Ayamonte llega a su décima edición. En la noche de este pasado viernes será inaugurado este esperado evento por parte de los responsables del mismo, como son la Asociación Cultural Taller de Arte La Escalera, quienes estuvieron acompañados de los responsables municipales encabezados por el alcalde Alberto Fernández. Más de 130 artistas, más de mil obras. Seguimos impulsándolo con la aspiración siempre de que cada año sea un poco mejor este paseo por el arte que creo que ahora es lo que corresponde que hagamos todos. En la inauguración estuvieron presentes diferentes representaciones de instituciones como Alberto Santana, presidente del Puerto de Huelva, Teresa Herrera, delegada de Cultura en Huelva, Francisco Amaral, presidente de la Cámara de Castomarín y presidente de la Eurocidad del Guadiana, o David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva. Venir a Ayamonte es sin duda un placer siempre, es un placer en cualquier momento del año. Ayamonte es esa gran ciudad de la que la provincia de Huelva se siente tremendamente orgullosa para pasear por sus calles, ver sus edificios. Ayamonte es especial, Ayamonte tiene una vida diferente, Ayamonte es un lugar para disfrutar y Ayamonte es un lugar repleto de artistas. Y yo quiero agradecerle al Ayuntamiento y la asociación que nos hagan disfrutar también con todos esos artistas de Ayamonte. Esta edición del evento ha estado marcada por el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, a quien se le ha dedicado esta explosión de arte por las calles céntricas del municipio en este año. Estando presente su bisnieta Fabiola Armarza, Lorente y Sorolla. Es un honor siempre para la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte participar y colaborar en eventos de este tipo y de estas características que supone una apertura y un escaparate para lo que es Huelva y toda su provincia. Una galería de arte en plena calle que cuenta con más de 100 artistas locales o con una gran vinculación muy directa con la ciudad, que muestra a los visitantes más de mil obras en un ambiente bohemio caracterizado por las cientos de bombivias que cuelgan en su itinerario. Dar las gracias, la gratitud es una llave que abre muchas puertas y sin ella no podríamos hacer y realizar este evento para la ciudad de Yamonte, para la cultura y para poner en relieve el nombre de nuestra ciudad en su máximo exponente.